Música Inició el año escolar y las autoridades realizan un estudio sobre la cantidad de pupitres necesarios para que todos los estudiantes reciban sus clases sentados. El licenciado Macario Peralta, delegado departamental del MINET, dijo que actualmente existe un déficit de 9.000 pupitres en el departamento. Hay un déficit de 9.000 pupitres en el departamento. Entonces ahorita se están reparando 4.000 pupitres en los distintos municipios. Es decir, lógicamente Esteli es el que tiene el mayor número de pupitres a reparar ahorita. Se están haciendo en dos etapas. Uno ahorita que se están haciendo las reparaciones y otra que va a ser en junio. Además esto va a estar unido con una compra de pupitres que se va a hacer el Ministerio de Educación para cubrir el déficit que hay, de tal manera que todos los niños puedan estar recibiendo su clase sentados. Ahorita los colegios que más problemática tenemos es en el Reino de Suecia y en el Guillermo Cano. Pero efectivamente, ahí precisamente en el Guillermo Cano está entalado el taller de reparación de pupitres. Se han hecho contrataciones con los trabajadores que están haciendo esto. Hay una responsabilidad de ellos, de manera que nosotros esperamos que en este mes de marzo ya tengamos todos los pupitres reparados y entregados a los estudiantes. En el Guillermo Cano se están reparando los pupitres en el día y al siguiente día ya los tienen los chavalos ahí en su aula de clase, todos los que se repararon ese día para ir saliendo con ese déficit que tenemos de pupitres. El director de la Escuela El Rosario sostuvo que en su centro existe un déficit de 600 pupitres, pero que actualmente se están reparando más de 100 para solventar este problema. Creo que el gobierno se ha agarrado un 100 en mejorar los ambientes escolares, sabiendo que también hoy en día también están mejorando los pupitres escolares y es un proyecto que están mejorando alrededor de ciento y pico de pupitres que estaban deteriorados y los están reactivando y dándolos como nuevos, ¿verdad? ¿Quién está aportando esto para la rehabilitación de estos pupitres? Bueno, del Estado por medio del MINEC departamental están ejecutando esta obra de mejoramiento de los pupitres. ¿Cuántos pupitres estamos hablando de que son reparados en este centro? Bueno, la cobertura de pupitres son alrededor de 600, pero los que están reparando son alrededor de unos 120 pupitres. ¿Estaban necesitando estos pupitres ustedes? Sí, porque a algunos les hacían falta paletas o reglas, entonces los niños no estaban en las condiciones adecuadas y hacían falta algunos pupitres y hoy en día ya esa necesidad pues está nula, pues ya estamos recuperados en ese sentido. Las autoridades del MINEC se comprometieron a reparar 5.000 pupitres, pero recomendaron a los docentes y estudiantes de las escuelas beneficiadas con este proyecto que cuiden los asientos para que tengan una mayor vida útil y que más estudiantes puedan recibir sus clases sentados. Con imágenes de Uriel López, para Todo Noticias les informó Harold Olivas.